¡Hola, hola, hola, hola! Con la energía muy arriba Muy bien Antes de revelar lo que tengo preparado Para el día de hoy Debemos predisponer nuestro Organismo, así es Y para ello, el día de hoy Vamos a ¡Cantar! ¡Juntos! Y en este caso nos va a ayudar Muy bien Él, este star, es un Muy buen amigo mío, y en esta ocasión Nos va a acompañar para esta Bonita canción, él antes Estaba junto a mí, pero ahora se encarga De toda la logística, para que esto Quede ok y full HD ¿Verdad, Star? ¡Sí! Muy bien, sí nos vas a ayudar, ¿cierto? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ok, muy bien! Solamente debes repetir lo que yo voy a ir Cantando y también Hacer los movimientos, pero sin mover la cámara ¡Ajá! ¡Ya te preocupes! ¡Yo me encargo! Muy bien, empiezo Hay un barco sumergido en el fondo de la mar ¿Te toca? Hay un barco sumergido en el fondo de la mar Hay un balde en el barco sumergido en el fondo de la mar ¿Cómo dices? ¡Que repitamos con aplausos! ¡Mmm! ¡Está bien! ¿Así? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! Entonces Hay un balde en el barco sumergido en el fondo de la mar ¿Así? ¡Sí! ¡Aquí! Hay un balde Hay un balde Hay un balde en el barco sumergido en el fondo de la mar Hay un balde en el barco sumergido en el fondo de la mar Hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un clavo, hay un clavo, hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un trapo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un trapo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un trapo, hay un trapo, hay un trapo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un gancho en el trapo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un gancho en el trapo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un gancho, hay un gancho, hay un gancho en el trapo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, sumergido en el fondo de la mar Hay un pelo, hay un pelo, hay un pelo, hay un pelo en el trapo ¡No! En el gancho, en el trapo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco Sumergido en el fondo de la mar Hay un pelo en el gancho, en el trapo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco Sumergido en el fondo de la mar Hay un pelo, hay un pelo, hay un pelo En el gancho, en el trapo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco Suergido en el fondo de la mar Muy bien Lo hiciste muy bien Tú también, Tisar, lo hiciste genial Muy bien A esta canción le puedes agregar Más objetos Por ejemplo, luego del pelo Podría ser una bacteria Luego de la bacteria Podría ser un átomo Y todos los objetos Que tú desees agregar ¿Ok? Lo hiciste genial Muy bien Muy bien